Y 18 estudiantes de cocina se sometieron al primer concurso gastronómico de cacao salvadoreño, mostrando la variedad de bocadillos que se pueden preparar con esta materia prima. Hacer platillos, platillos hechos de cacao. Durante 15 días, 18 estudiantes de cocina, bajo la tutela de un chef francés, estuvieron buscando diferentes formas de preparar bocadillos que incluyeran el cacao salvadoreño. Han hecho postre, eso es más fácil con cacao, pero también platos salados con pollo y pescado que son productos básicos. Y hubo una canasta de productos típicos salvadoreños, como vegetales, como el elote, el frijol y cosas así, que lo combinaron con cacao. El cacao, en particular el chocolate salvadoreño, tiene peculiaridades que deleitan el paladar, no solo local. El año pasado, en el Salón de Chocolate de París, El Salvador, con la muestra que quedó ganadora en el concurso nacional de calidad acá en el país, el cacao del señor Eduardo Zacapa, también clasificó en el Salón de Chocolate de París y está dentro de los 18 mejores del mundo. Alianza Cacao, lo que quisieron hacer es re-incentivar la producción de cacao. Y es un proyecto no solamente de cocina, es un proyecto que apoya a 4.600 productores. Esta es una de las razones por la que Alianza Cacao viene trabajando desde hace varios años en potenciar el cultivo de esta planta ancestral. Para ir impulsando el cacao, sus derivados, el principal producto, chocolate, y presentarle al consumidor nuevas y sabrosas alternativas de cómo consumir cacao fino de El Salvador. Actualmente, están cultivando cacao en 84 de 199 municipios en 12 departamentos, donde pretenden llegar, para darle un impulso y rescatar la cultura, de tal forma de generar una cadena de valor y ampliar el conocimiento de los consumidores. Gracias. 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 Gracias.